Bueno, un empate que puede servir al final este, ¿no? Este sí, nosotros teníamos jugadores para poder ganar, tuvimos las ocasiones, pero bueno, no se dio. Los muchachos metieron todo lo que pudieron y hubo un partido muy trabado también. El árbitro hacía muy complicadas las cosas, se trababa mucho, cualquier que falta ya tenía el partido, el ritmo fue muy poco, la intensidad que se tuvo. Bueno, estás volviendo al equipo, estás encontrando ritmo. Sí, sí, tuve una lesión y tenía muchas ganas de estar en este partido, y bueno, lo anterior también, contra el tributito, tuve mucha fe de que iba a volver, pero la lesión me maltrató y bueno, de a poquito estoy volviendo. Había una que me tiraron larga que sí estaba bien, iba a llegar. Algunas situaciones las desperdiciaron, ¿no? Sí, sí, algunas sí, falta, sí, fue un partido que, bueno, la del palo, la del travesaño y algunos mano a mano que cerraron, pero bueno, ya va a salir. ¿Te quedás conforme con el empate? Sí, 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 porque un punto, un punto, ya no estamos peleando el campeonato, estamos sumando, lo importante es sumar ahora. Bueno, situaciones algunas que si mereces, a veces la suerte, debe acompañar para que entre, ¿no? Sí, es cierto eso, porque tuvimos dos en el palo, en el travesaño, nos quiso entrar, bueno, después fue un partido enredado, un partido enredado, iba y venía la pelota, no pudimos hacer. ¿Un partido que este puntito se puede valorar al final? Exactamente, sí, se puede valorar, tiene mucho valor. Bueno, vienen equipos ahora duros, partidos buenos para jugar. Y bueno, vamos a ver cómo lo esperamos, porque tenemos muchas lesiones expulsados, vamos a ver cómo podemos armar el equipo, pero hay, hay chicos que están, van a estrenamiento, muchos se están portando bien. ¿Verdad? Amén. Dezé faire